¡Felicidades! ¡Felicidades! Good evening. My name is Jack Frockbank and I am here to officially recognize a fantastic Guinness World Records achievement. Buenas noches. Por lo cual para mí es un inmenso placer otorgar los siguientes reconocimientos. ¡Gracias! 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 Estefanía Fernández por haber sido coronada por Dayana Mendoza, dos victorias consecutivas del Miss Universo el 23 de agosto de 2009. ¡Gracias! 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 Con sus representantes, Miss Venezuela 2007 Diana Mendoza y Miss Venezuela 2008 Estefanía Fernández. ¡Gracias! Reconocimiento a la organización Cisneros por pertenecer al grupo de Miss Venezuela en dos victorias consecutivas del Miss Universo. ¡Gracias! 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 La organización Cisneros de la organización Cisneros por esta reconocimiento en el Guinness World of Records por Miss Venezuela y Miss Universe por dos consecutivos años, una primera vez que se logró en televisión venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un honor estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un honor estar aquí! ¡Gracias! Y en este preciso momento, la organización Cisneros, Osmel Sousa y el Miss Venezuela, Estefanía Fernández y Dayana Mendoza pasan a formar parte del libro de los récords de Guinness. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!